Yo, yo, yo Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí no tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras, Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh, Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Prevención No te quiero decir con todo mi corazón Esos milenios Con todo mi corazón Merepiento Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de la fe La corona de justicia ya está La corona de justicia ya está Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Señor Dios al contemplar los cielos El firmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar al sol en su ceniz Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Al recorrer los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves Y el murmurar del claro manantial Y el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo Que desde el cielo al Salvador envió Al buen Jesús Que por salvarnos vino Y en una cruz sufrió por mí y murió Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar al cielo de esplendor Le adoraré Le adoraré cantando la grandeza Cantando la grandeza Cantando la grandeza De su poder De su poder De su infinito amor Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Mi corazón entona la canción Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Sin igual poder en Jesús Quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder Hay poder, poder Sin igual poder En Jesús Quien murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, poder Hay poder, poder Sin igual poder Sin igual poder En Jesús Y el murió Hay poder, poder Sin igual poder En la sangre que el vertió Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será Nuestro guía será En el encuentro El Hijo de Dios Para beneficio del mortal Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Jesús en Belén Sea nuestro tránsito también Montes y collados Fluyen leche y miel Y abundancia es falta en mi solar Gócense los pueblos Gócense de Israel Que a la tierra viene ya la paz Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Jesús en Belén Sea nuestro cantico también Salte de alegría Lleno el corazón La batida y pobre humanidad Dios se compadece Dios se compadece Viendo su aflicción Y le muestra buena voluntad Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos a una voz Dios y cantemos a una voz Y el cantar de gloria Jesús en Belén Sea nuestro cantico también Viven nuestros pechos Cone gratitud Hacia quien nos brinda redención Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Llega el mar de gloria, Jesús en Belén, sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos Rey. Sale el sol, un nuevo día es, es tiempo de adorarte otra vez. Encorraste mi pecado, me libraste de la muerte, quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos Rey. Lento para irarte y grande en amor, tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que estás, muchas razones para alabar. Alma mía bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca alma mía, cantale, hoy te adoramos Rey. Bendice al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor, cada día, cada día, agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros. Bendice al Señor, 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 bend Alma mía bendice, bendice al Señor, tu nombre santo es, como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos de él. Alma mía bendice, bendice al Señor, tu nombre santo es, como nunca alma mía, cántale, hoy te adoramos de él. Alma mía bendice. Aunque en esta vida, al tener riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión. Alma tan perdida, entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, y caminando, pruebas me rodean, y hay tentación. Pero Jesucristo, que me está probando, llevará mesado, hasta su mansión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Puede impartirle, plena salvación, puede impartirle, plena salvación. Una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle, a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol. Me iré el pecado, fue Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, levanté mi dolor, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, fue allí por la fe, lo vi la razón, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo, trae la paz, con él la pintaré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. A Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy al estar. Y te convida, con dulce amar, tierno diciendo, ven. Oh, tan grato es nuestra reunión, cuando al fin el celestial mansión. Con él estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela, tuve al estar, vuelve a decirte, ven. ¡Años de mi alma, el baile y dafrío, ignorando a quien por mí sufrió! ¡Oh, que en el calvario apareció, el salvador! Mi alma allí, divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. El pecado allí, ven. El pecado allí, ven liberto, el salvador. Mi alma allí, divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio. Ven, ven, calma, libre, liberto, el salvador Son glorioso es el cambio operable en mi ser Vinó a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Porque Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Él es mi luz, fuerza y canción La roca es el bien angular Firme en angustia y tempestad Cuando a tu amor profunda paz Él calma el alma y la ansiedad Consolador mi todo el ser Solo en su amor firme estaré Solo en Jesús que se encargó La plenitud de Dios llevó Su don de amor y rectitud Su propio pueblo rechazó Cuando en la cruz por mí murió Él propició la ira de Dios Todo pecado encargó Y en su muerte vivo yo уз crowds Statista y tempestad Es granulito, Dios Amor al Esp staff иモ or Jezno Amor al Espíritu de Dios Cuidado un benefit de Dios Your amor Amor al Espíritu de Dios La tumba padeció El claro Dios al fin llegó Cristo el Señor resucitó Él en victoria reina hoy La maldición de ti quitó Pues suyo soy, divino es Él Y con su sangre me compró No tengo culpa ni temor Por su poder que vive en mí Desde el principio hasta el final Cristo mi vida ordenará Ya nada me podrá apartar Ni de su mano arrebatar Hasta llamarte al hogar En su poder me sostendrá Ya nada me podrá apartar Ni de su mano arrebatar Ni de su mano banka Ni del seguro Ni del seguro Gracias por ver el video. 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 Gracias.